¡Adiós! ¡Adiós! Pero... ¡Adiós! Aquellos que lo rechazan En el último día Condenado será Pero... ¡Adiós! Aquellos que lo rechazan En el último día Condenado será Voy por el mundo Voy predicando El evangelio A toda criatura Voy por el mundo Voy predicando El evangelio A toda criatura Libro de Isaías 1.18 Dice... Venilo luego Dice Jehová Dios De los ejércitos Hay oportunidad amigo Ven a Cristo Gloria a Jesús Pero... Hay... 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 Aquellos que lo rechazan En el último día Condenado será Hay... 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 Voy por el mundo, voy predicando el evangelio a todas las criaturas Voy por el mundo, voy predicando el evangelio a todas las criaturas Sí, Señor, gracias por la oportunidad Seguiré predicando tu palabra Y seguiré hablando de tu poder Gracias, Jesús